Y debería tener una bandera gay, y debería tener una bandera argentina, y debería tener una bandera de España, o mejor una republicana, nada igual. Y debería tener una bandera en orquesta, y debería tener un par de imágenes puristas, y debería tener... Un poco más de personalidad. Y no siento los colores de mi equipo, ni no entiendo el logotipo, ni la enseña, ni la esconde. Y el escudo de mi pueblo, me resulta entre salvaje y nadie, y ese gesto con el dedo que quiere decir... Y debería tener una bandera gay, y debería tener una bandera argentina, y debería tener una bandera de España, o mejor una republicana. Y debería tener una bandera anarquista, y debería tener un par de imágenes puristas, y debería tener... Y debería tener un poco más de personalidad. Y ese símbolo en mitad de la calzada, me molesta casi tanto, como oír cantar a un cura. Y cuando yo nací, la tierra no tenía ni principio ni fin, y esa cruz en la pared, ¿qué quiere decir? Y debería tener una bandera gay, y debería tener una bandera argentina, y debería tener una bandera argentina, y debería tener una bandera orquista, y debería tener un par de imágenes puristas, y debería tener... Un poco más de pelo, un poco más de pelo, un poco más de pelo en la cabeza. Muchas gracias.